Hola, mi nombre es Karina Clarijo, soy la compositora de Canchimalero. Estoy por acá disfrutando un poquito de lo que es la belleza de Esmeraldas. Quiero mandarles un saludo enorme a la gente del coro de la Universidad Salesiana. Y bueno, mandar un abrazo enorme y que ese Canchimalero suene por todas partes. Canchimalero Cuando San Martín vagó Y llegó a Canchimalero A la fiesta de los muertos Ahí mismo se quedó Y canoita bajaba De ribones Y canoita bajaba Y canoita bajaba Y canoita bajaba Tom Taram Tom Taram Tom Taram Tom Taram Chivanero Y una canoíta por el río va Y una canoíta por el río va Cantarle, canchola, cantarle nomás Y una canoíta por el río va Canoíta en el brazo del mar Y una canoíta por el río va Hay canchimolano, hay canchimoleto Hay chivalo, hay chivalo, hay chivalo, hay chivalo Hay con mi hijita, hay con mi nechita Hay canchimolero, hay canchimolero El huracán la florita se está escuchando de rollo La marina esta que suena, pombo, pombo, hormigas Que la chica más bonita, las cantoras cantan duro Hoy ya pasó en mi cuerpo, que yo quiero festejar Ay, cachimareando Ay, cachimareando Ay, cachimareando Cachimareando Ay, cachimareando Ay, cachimareando Ay, cachimareando 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 Todos vamos arrollando mientras miramos el manglar Llegan cientos de canoas, llegan para festejar Venga, venga, venga Venga, venga Venga Cacimareando 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 Cómo vamos, vea qué buena música, le mando un beso amiga linda.